Ah, hemos llegado al final. Ubicación del peluche de Sackboy después del Project Near Space. En 2012 Sony envió un peluche de Sackboy al espacio, bueno, cerca del espacio. La cosa es que después de que el video de Playstation Australia fuera subido, no se supone nada más sobre el peluche de Sackboy y hasta a día de hoy nadie conoce su localización. Es realmente un misterio superadero y no hemos obtenido información sobre este Sackboy espacial después de más de 9 años. Quizás se encuentra en alguna de las oficinas de Media Molecule, quién sabe. Juegos Flash Perdidos de LVP1 y LVP2. En septiembre de 2008 se lanzó un juego Flash llamado LittleBigPlanet Generator para promocionar la primera entrega de LVP. En este juego podías personalizar a tu propio Sackboy 3D y compartirlo para que otros lo vieran. En algún momento de 2011 esta página fue eliminada y su URL comenzó a redirigir a los usuarios al sitio web de Playstation. Mientras investigaba sobre esta página descubrí que también existió un juego Flash de LVP2 llamado LittleBigPlanet 2 Sackboy Generator. A diferencia del otro, este juego era bastante más simple ya que no era 3D pero tenía una calidad considerablemente más alta. Esta página se usó para una competición en la cual podías ganar una televisión bravia de Sony, una Playstation 3 o un juguete de Sackboy. Dicho concurso solo estuvo disponible para los residentes del Reino Unido y terminó el 18 de marzo del 2011. Picos de Aguja sufrió un cambio climático. Sin contar la introducción, Picos de Aguja es el primer nivel de LittleBigPlanet 3. En la versión pre-beta del juego, este lugar tenía una apariencia mucho más fría, helada y nevada. Existen teorías que postulan que este nivel sufrió un cambio climático y se convirtió posteriormente en el lugar colorido y vibrante que conocemos hoy por hoy. El objeto del hombre ensangrentado. En una consola PS3 que contenía restos de un build de LVP1 se encontró este objeto de un hombre casi completamente cubierto en sangre. Lo peor de todo es que no existe ningún tipo de información sobre este escalofriente archivo. Solo se ha descubierto esta imagen y es muy inusual, no sabemos para qué se pudo haber usado o simplemente cómo se les pasó esto por la cabeza a los desarrolladores. Estamos hablando de LittleBigPlanet, un juego inocente que no debería contener algo tan espeluznante como esto. El toro de los ojos sangrientos. LittleBigPlanet Cartain esconde una de las cosas más perturbadoras de toda la franquicia. Existe un nivel de prueba no usado diseñado para experimentar con escenas posterior a una carrera. Después de completar la carrera inicia una cinemática que nos muestra el cráneo de un toro el cual expulsa sangre por los ojos. Este ser de ojos grandes y boca de juguete solo se exhibe por unos cuantos segundos con un poco de tambaleo de cámara y la escena no contiene efectos de sonido ni música. Es extraño e inquietante y sobre todo fuera de lugar para un juego como LittleBigPlanet Cartain dado su clasificación de edad. Se desconoce para qué se creó y por qué se creó esta cosa. Es simplemente raro. Cíclope. De todas las cosas que hay en el Build Milestone 5 quizás lo más extraño es el cíclope. Esta absoluta monstruosidad robótica gigante iba a ser el jefe final de LittleBigPlanet 1. De lo poco que se ha mostrado sobre la criatura podemos destacar su único diálogo conocido el cual dice lo siguiente. ¿Qué es esto? Pequeño insignificante molesto. Espero que no estés pensando en interferir con mis planes. Te estaré vigilando. Muy probablemente esta cosa fue reemplazada por el coleccionista ya que no podemos ver nada relacionado con él en los videos. Hace varios años Media Molecule reveló una pieza de arte conceptual del cíclope. Dicho concepto se puede conseguir en los juegos como una calcomanía o un objeto. Sackboy.exe Este es el creepypasta más conocido de LittleBigPlanet. Esta terrorífica versión de Sackboy fue presentada en un nivel de LVP2 llamado Sackboy.unzipped. Desde ese entonces se ha convertido en un icono de la franquicia y en una de las cosas más perturbadoras de todo LittleBigPlanet. El cierre del EVP.me El EVP.me, el sitio web social de LittleBigPlanet, fue cerrado el 23 de noviembre de 2020. Según Steven Isbell, la página quedó fuera de servicio por mantenimiento general y actualizaciones, pero algunos piensan que esto se trata de un hackeo. Realmente no se sabe si volverá algún día. Ha pasado más de un año desde su cierre y con los servidores de LVP apagados en PS3 y PS Vita es probable que nunca vuelva. El hackeo a los servidores. A estas alturas es complicado que alguien no sepa acerca del hackeo de los servidores de LVP. En marzo de 2021 los servidores de LittleBigPlanet sufrieron un ataque de DOS en PS3, PS Vita y PS4. La sobrecarga que se llevó a cabo causó que los servicios online se cerraran e incluso hubieron más ataques posterior al primer hackeo en marzo. Esto incluía mensajes ofensivos o amenazas, bugs a los niveles de una tierra, hacks para obtener corazones, crasheos por mirar otros perfiles, entre otras cosas. Después de muchos meses, muchas promesas, mucha angustia, muchas actualizaciones y sobre todo mucha preocupación llegó un comunicado final sobre el servicio en línea el 13 de septiembre de 2021. Se informó que los servidores de LVP3 en PS4 volverían a activarse pero lamentablemente los servidores de LVP1, LVP2, LVP3 de PS3 y LVP PS Vita se desactivarían permanentemente. Esto se hizo con el fin de proteger a la comunidad y ayudar a garantizar un entorno en línea seguro. El 2021 fue quizás el año más triste para la comunidad de LVP, una etapa inolvidable que será recordada por los fanáticos de la franquicia por muchos años más. Toda creación de la comunidad es canónica. Este es probablemente el mayor secreto de la franquicia LVP. Este enigma postula que cada creación que alguien haya hecho afecta de una u otra manera al universo de LVP. Esto incluye fotos, objetos, calcomanías, decoraciones, disfraces y sobre todo niveles. Técnicamente esto ya no es una simple teoría, puesto que ha sido confirmado por los mismísimos desarrolladores. Es increíble pensar que todos afectamos, todos aportamos y todos formamos parte de LVP de algún modo. Con algo como esto podemos resaltar realmente el propósito de LittleBigPlanet. Jugar, crear y compartir. Wow, ha sido un viaje largo pero creo que ya puedo decir que he completado el iceberg de LittleBigPlanet. He aprendido muchas cosas de LVP en los últimos meses y espero que ustedes lo hayan hecho de la misma manera. De igual forma confío en que ustedes se hayan divertido tanto como yo lo hice haciendo este video. A pesar de que ya he terminado el proceso del iceberg, aún queda mucho de qué hablar con respecto a los enigmas de LittleBigPlanet. Espero que les haya gustado y lo único que queda ahora es unir todos los niveles. Nos vemos muy pronto con el iceberg completo de LittleBigPlanet. Suscríbanse, dale like al video, comenten qué les pareció y nos vemos en la próxima. Chau chau.